Iba a hacer un book haul de diciembre pero solo he recibido un libro un libro maravilloso, un libro que tenía muchas ganas con una edición preciosa y maravillosa del que hablaré a continuación pero no sé que ha pasado este mes creo que ha sido la mezcla de vacaciones y aturdimiento general, que hay libros que me han mandado y deben de estar todavía en camino o no llegarán jamás desconozco que ha pasado con ellos el libro que llegó a mis manos a principios de diciembre justo al poco de grabar el book haul de noviembre fue Secretos de la Luna Llena la primera parte de la saga Alianzas de Iria G. Parente y Selene en Pascual esta edición me parece que es brutal comparado con la anterior, todos sabemos que esta novela en principio se publicó en Everest Everest ha desaparecido como editorial así que la galera entró para rescatarla y ha hecho un muy buen trabajo con lo que viene a ser el exterior el interior me meteré de fondo en algún momento en el que saque un hueco pero os diré que ha sido reeditado el texto han cambiado el título si no me equivoco como sabéis tenía esta portada anteriormente obviamente esta le da mil vueltas sean muy realistas y este es el único libro que he recibido pero no es mal libro para ser el único porque también es un señor libro o sea es un señor además pesa señor libro o sea que esto vale por tres ganó el prestigioso premio del templo de las mil puertas así que este ha sido el mega book haul de este año digo de este diciembre nos vemos en el próximo vídeo un besito enorme y sed buenos hasta entonces chau chau